Seguimos en la provincia de Buenos Aires con el mismo grado de apertura, limitada, cuidada, con protocolos, con bajo uso del transporte público. Seguimos como veníamos, así lo resolvimos con los intendentes de Lamba. En el interior seguimos también, sistema de 5 fases, casi 100 municipios y en una situación de muy baja circulación, en muchos de ellos con muchísima apertura. Pero en el Gran Buenos Aires seguimos igual que como veníamos, con las restricciones que teníamos, pero con más test. El otro día hicimos casi 8.000 test. O sea, multiplicamos por 3, por 4 la capacidad de testeo muy rápidamente. Seguimos con el seguimiento de los contactos estrechos. Multiplicamos por 5 las llamadas telefónicas. Seguimos con las camas de aislación. Tenemos 13.000 en la provincia abiertas por los intendentes municipales. Necesitamos que lo más tempranamente posible el que esté contagiado, o sea sospechoso de estar contagiado, se aísle. Y si no lo tiene, si no tiene en su casa las condiciones para hacerlo, vamos a ayudarlo y contribuir para que pueda hacerlo en alguno de estos albergues de aislamiento.